Música ¡Vamos! ¿Qué cojones? Claro que vamos a jugar Y no estoy solo Estoy muy bien acompañado porque nos hemos venido 9 jugadores a jugar a Valencia Y hemos decidido hacer 3 equipos de 3 para hacer una pequeña raíz entre nosotros Y ha sido todo por sorteo Así que dentro, los momentos del sorteo de los equipos A ver, una mano inocente R1 Másicamente de todos ¡Uy que bonito! ¡Que me comido la cama! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido a la R1 de la VALENCIA! ¡Sí! ¡Presente al equipo 1! ¡La mía al equipo 2! ¡Vale! ¡Yo! Jaime Tires ¡Tercero! ¡Jorge Profesional González! ¡Vale! ¡Vale! ises Teyot forse ¡Gracias! ¡ek haunted! ¡Kent! Veen 2! Y es lo mejoroso Vamos a pulir a estos Está hechísimo Malísimo Malísimo Vosotros el valor que tenéis es como Handicap alto contra los handicap bajos Anda que no se lo sabe Nosotros somos un buen equipo sino que tenemos gente inteligente en el equipo A todos los jugadores Les conocéis del canal De videos anteriores pero por si acaso Os los voy a presentar otra vez Ah no a Manu no me estaba mirando Si Manu no ha salido Jorge entrenador Hola chicos gran día de golf Viento lluvia frio Va a ser exigente hoy el 80 es bueno eh El 80 está en primer puesto Luis Calles artífice de todo esto Chicos vámonos a Valencia que seguro que nos hace buen tiempo Alf Adrián la estrella de Calatayud Que hoy va a intentar ser la estrella de Valencia Lo intentaremos Lo intentaremos Está el día para pocas estrellas de todas formas Bueno las estrellas que tienes en tu tarjeta Muchas Jorge Porta le conocéis Si hay una frase que ha pasado a la historia del canal de Jorge Es que los campos Los diseñadores buscan jugar los campos de golf Con viento y lluvia A Arana no le haría gracia que jugáramos este campo con solecito y sin viento Osea que Exactamente entonces aunque sea por eso Hoy Jorge va a jugar bien Carlos el zurdo estrella del canal Bueno aquí estamos Ganas de jugar eh Muchas Cuando estos estaban dudando nosotros Hemos tirado del carro Siempre eh Hemos visto claro que había que jugar Si A ver si nos arrepentimos de aquí unas horas Ehhh seguro Podría ser Absolutamente si Manu es el único al que no conocéis del canal No ha salido nunca Nunca Parece mentira Pero bueno Handicap 12 Juego al golf Que flipas Y le tengo en mi equipo Así que hoy Correcto hoy vamos a por la victoria Hoy el bogey es bueno eh Hoy el bogey es bueno Alba 18 Eso es Sería impresionante Exactamente A por ello Ya que nada Venga Hay nervios Hay tensión El día es de todo menos bueno Amigos Eh Se huele el mar que está justo ahí Así que Nos mojaremos pero seguro que disfrutamos Por el montales Por el montales Un saludo El cargador El atletivo Se ha quedado en una Una Están asistidos Es el avión Con el rojo Para el montales Con el montale El montales Madre mía Hemos llegado al hoyo 5 Que es un hoyo que desde el tiro no se ve nada Pero cuando uno llega allí arriba Tengo entendido que se ve todo el mar Pues eso, repecho Vista buena Qué buena Manuel Así que no me lo esperaba Driver y que se quede ahí 30 segundos en el aire Imagen, par 3 larguísimo Con todo el viento en contra Y con encima hacemos una competición interna De bola más cercana Y al green va a ser suficiente Y él se pone Es un hó thinking Justo eso Todo eso Es un hó第三 Que vean Parece que el tiempo nos ha aguantado en la segunda vuelta, pero en el hoyo 18 nos ha dicho... Nos ha venido a decir hola qué tal. Exactamente. Madre mía. Tin González, Tin González Calles, buscando bolas, no saben dónde está, se pasa el gris, ha volado. Nada, nada, nada. ¿Deplorable? Madre mía. ¿Qué tal? Buen aporte Buena bola Al Buen aporte Han sido 27 puntos, 11 y yo 0 A ver, que no es que no haya pillado ningún punto, que es el parcial final Eso es, me he arrastrado por el campo bien, pero bueno, lo importante es que, Jorge, has jugado espectacular Te has hecho un verde en el hoyo 17, que es dificilísimo, chulísimo en encima Pero bueno, hemos disfrutado mucho hasta hoy Buen que campo, eh Pero es campo de sufrir, eh Un campo súper complicado hoy Luego haremos review del campo Las banderas, el viento en cada hoyo Buah, las condiciones Buah, rafle de 3 metros Sí, o de 12, da igual Rafles, en fin Espectacular 37 ¡Ole campeón! Le ha levantado dos golpes y hacía Le ha levantado y hacía ¡Raya! Y se iba al movie Día 2 Estamos en el club de golf del bosque Y tenemos aquí a todo el equipo dando bolas Menos yo, que tengo que grabar Y si no, no me da tiempo, salgo a jugar en 10 minutos Soy el primer partido del día Esta es la clasificación general ahora mismo Como veis hay mucha diferencia Los resultados del primer día, pues la verdad es que Sobre todo mi partido Me barrieron Y Jorge, que lo tengo aquí detrás Pues es que, Jorge en cuanto peor es el día mejor juega Es acojonante Lo importante es que hoy Pues Manu Jaime y yo Vamos a hacer una remontada Va a ser una cosa épica Y vamos a ganar Vamos a ganar el trofeo Pero va a ser Va a ser un gran reto Y eso Y hoy cambiamos las partidas También sorteo aleatorio Y me ha tocado jugar con Adrián y con Jorge Así que fantástico Me he encontrado con suscriptores del canal Sí Muchísimas gracias Me ha hecho muchísima ilusión que me lo digáis A nosotros, a nosotros verte Qué va, qué va Pues a mí me encanta cuando sales tú a jugar al campo Solo Y vas diciéndote todas las cosas que te vas diciendo Sí Esos vídeos son divertidos Me gusta, me gusta mucho Cuando sales con los niños me encanta también Es que das mucho juego Y luego son muy bajos Sí, sí, sí Me gusta como se pican contigo, mogollón Mucho, eh Pues guay Sí, sí Pues nada Que disfrutes el campo del bosque Eso tengo ganas ¿No lo has jugado nunca? Nunca Ah, pues te va a encantar Te va a gustar Me han entendido que le han hecho un obro en los últimos años Pero han hecho el campo nuevo casi Sí, sí, sí Sí, sí, sí Han remodelado las dos vueltas Primero una vuelta Estuvimos pues casi un año jugando siempre dos veces la primera vuelta Hasta que luego hicieron el giro Estuvimos jugando tres años Estamos ahí ahora Aquí estamos muy enganchados Ya ves el día que hace y aquí estamos Sí, sí, aquí estamos nosotros también Este deporte te engancha Sí, sí, muchísimo Te engancha mucho Una barbaridad Así que nada, fenomenal Por las mañanas a jugar, por las noches a verte Qué guay Oye, encantado de verdad Igualmente Igualmente Pasada de hoy, Adrián Precioso Par 3 Bonito, bonito Un green larguísimo Y súper estrecho Y súper estrecho Y súper estrecho Un green Just Pipú Ella Un rechazo Unlech 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 Increíble Jaime ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp De este fin de semana nos han sobrado tres botellas de varias bebidas y las hemos dado en los pares tres de toda la vuelta. Así que tenemos que Luis Calles se lleva la bola más cercana en el primer par tres de la vuelta. Yo me llevo la bola más cercana, una botella de Sigran, por otro par tres. Y la botella de Brugal es para Adrián, por otro par tres. Un pack de carnes de carnicería Luis Calles, espectacular. La bola más cercana también es para Luis. Y el drive más largo, después de coger trece calles hoy, para Alberto y Espina. Nos queda el premio más especial. Ya se habían olvidado todos. Hace unos meses en la Copa Lagos estábamos estas mismas personas compitiendo y el peor clasificado del equipo, por como castigo, tuvo que llevar este chupete en la bolsa hasta que todos volviéramos a jugar juntos. ¿Quién fue? Adrián. Adrián, damos fe de que ha llevado el chupete en la bolsa todos esos meses y hoy le va a pasar el testigo a otro jugador que la verdad es que no sé quién ha sido. No hay ninguna duda. Pero me temo que Manu... A sube, a sube, a sube. Paso de poder. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Buen debut en el canal, buen debut. Se habría venido bien el viernes. Y nada, a Zaragoza, final de la Fórmula 1, no sé si juega Madrid-Barça. Y hay que llegar para ver esas cosas. El resto de deportes. Adiós. Mañana más. Venga, aquí lo dices. Chao, 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 chao. Joder, tienes que cortar más. Hay más edición. Hay más edición. Hay más edición. Ur... Hay más y. Hay más edición.